¡Hola temáticos! Espero se encuentren muy, pero muy, pero muy bien. Pónganse cómodos y disfrútenlo. El agua, en conjunto con otros elementos, es uno de los recursos más importantes para la vida humana. Bueno, no sólo para la vida humana, también es indispensable para la existencia de los ecosistemas microbianos y prácticamente cualquier ser que tenga vida. Aunque muchos consideremos importante únicamente al agua dulce, ya que con ella es que nos bañamos y es la que podemos consumir, el agua de mar no es menos importante. Por alguna razón, el 96.5% del agua del mundo es agua salada y solamente el 3.5% es agua dulce. Entonces surge una pregunta. ¿Qué pasaría si como por arte de magia, el agua que está en la superficie dejaría de existir? Esto es Top Más. Imagina que un día de despiertas y en la televisión corre la noticia de que el agua desapareció. Más que asombroso, esto sería trágico, ya que la vida de miles de millones de especies estaría en riesgo. Para empezar, la única fuente de agua para el consumo que tendríamos serían las reservas subterráneas de agua, que son muy pocas en el mundo. Por lo tanto, es de esperar que el agua se convierta en el recurso más caro de la tierra y probablemente al poco tiempo empiece la guerra entre algunos países por esa agua. Sin lugar a dudas, muchas especies de animales acuáticos se extinguirían y otras quedarían en riesgo. Mientras los humanos tratan de sobrevivir a como dé lugar, la tierra empezaría a sufrir. Primero que nada, la lluvia dejaría de existir. Por tal razón, el cielo estaría sin una sola nube, ya que no hay agua para evaporar que se dé la formación de estas. Donde estuvieron los océanos, quedaría una gran capa de sal, lo cual le daría un aspecto blanco a la tierra. Así mismo, la temperatura aumentaría y los días serían muy calurosos, ya que el agua absorbe una gran cantidad de calor que es emitida por el sol hacia la tierra. Del mismo modo, las noches serían demasiado frías. Así como sucede en los desiertos, que durante el día hace calor y durante la noche, las temperaturas descienden por debajo de los menos 0 grados. Teniendo en cuenta que gracias a algunas especies de algas, se aporta la mayor cantidad de oxígeno a la tierra, cuando se sequen los mares, estas poco a poco morirían. Por lo cual, el oxígeno en la tierra sería insuficiente para abastecer a tantos humanos. Este sería un punto en el que la selección natural empezaría a hacer de las suyas. Pasados algunos meses o años, quizás, aún existan pequeñas poblaciones en esta tierra posapocalíptica. Mientras que la ciencia agota sus recursos tratando de buscar un planeta habitable para salvar a la humanidad. Y como en un arca, tratar de llevar a algunos animales por especie para poder poblar aquel lugar. En este tiempo, también la tierra empezaría a congelarse, volviéndose algo así como una era del hielo. Pero este hielo no sería un hielo compuesto por agua. Esto sucedería debido a que las capas de sal que hacen que la superficie se vea blanca, devuelven los rayos solares hacia el espacio. Teniendo en cuenta cómo funciona la luz y los colores, Entre más blanco sea un objeto, menos luz absorbe. Y entre más oscuro, más luz absorbe. Por esto, se podría decir que como la tierra empezaría a absorber menos calor, la temperatura después de un tiempo empezaría a descender. Suponiendo que entonces se encuentra un planeta habitable con oxígeno, agua y demás recursos necesarios para la vida. Esa sería la única forma en la cual se lograría salvar a la humanidad y a algunas especies llevándolas en un tipo de nave. La vida como tal volvería a empezar. Mientras que por su parte, a ciencia cierta no se sabría qué pasaría con la tierra. Tal vez esta se volvería una esfera de hielo en la que solamente vivirían los organismos extremófilos como los tardígrados. Responde en los comentarios y te daré un corazón. ¿Qué crees que pasaría en un año si el agua de la superficie dejara de existir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!